Amigo, se le cayó la billetera. Ok, muchas gracias. No, de nada, para servirle. Ok, no se vaya amigo. Para la cola. No, no, no. Para ambas, recibalo, tenga. Gracias, muy amables. Ok. Toma. ¿Y eso por qué? Tómalo. No, pero dime por qué. Porque yo vi cómo te trató ese tipo. Amigo. 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 ¿Qué te pasa, mugrosa? No me estés tocando, que me ensucias. Regáleme una monedita, por favor. ¿Y yo por qué tengo que estarte dando plata a ti? Por favor. ¿Por qué tengo que darte dinero? Por favor, que no comió nada. Regáleme... A mí no me interesa, trabaja. Mírate tus brazos, tus piernas, estás buena. Hay gente inválida, que vende chicle, caramelos, qué sé yo. Ponte a trabajar, vaga. Por favor, no me juzgues. Regáleme una moneda. Además, creo que lo necesitas. Gracias. Oiga, oiga. Amigo, espere. Podemos hacer mucho dinero juntos. Ay, no, no, no. A ver. Hice eso por ayudarte ahora, ¿sí? Porque lo necesitas. Yo no sé... Amigo, escúchame, por favor. Podemos hacer mucho dinero juntos. No, qué dinero. Tú eres lo... ¿Cómo vamos a hacer dinero? Por favor, tú seas... Y yo sé distraer. Podemos tener mucho dinero. Mira, yo no es que se... Bueno, yo ya dejé esa vida. Cambié, pero... Y tú deberías hacer lo mismo. No, no, no. No, no, amigo, por favor, ayúdame. Podemos hacer mucho dinero. Que no, no entiendes. Hice por ayudarte. Solamente hice eso. Agarra, bañate. No sé, haz algo. Yo sé, pero por ayudarme. Por eso mismo. Mira, no. No me toques, no me molestes más. Agarra tus cosas y lárgate. ¿Sí? No, por... ¡Lárgate! ¡Lárgate! Amigo. ¿Qué haces acá? Amigo, que te siguen porque yo sé que podemos hacer bastante plata. ¿Qué bastante plata? Oye, lárgate de aquí, por favor. Yo no quiero que me vean contigo aquí, ¿sí? Amigo, podemos hacer un gran equipo. Podemos tener harta plata, harta humo. Mira, 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 mira. Sácate la cabeza de esta tontería que tienes de... De a sacar plata. ¿Y dónde vas a sacar plata? ¿Qué vas a hacer? Yo conozco los lugares. ¿Tú r*** me traigo o yo... Mira, 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 mira. ¡Cállate! Deja de pensar en... En r*** o hacer tonterías. Por eso es que estás como estás. Mira, ya te ayudé. Te di los 20 dólares. Ve, bañate. O sea, mírate, mira tu aspecto, mira cómo estás. Debe pensar en ti. Si sigues con la tontería de pensar solamente en r***, vas a terminar así o peor. Tú eres de la calle. Ya quédate en la calle si tienes esa mentalidad. Pero a mí no me metas en eso. Y quiero así dar esta plata. Yo sé que podemos hacerlo. Mira, mira, ¿sabes qué? Piensa, pero para trabajar. Para ganártelo honradamente. No así. Mira, yo salí. Yo salí de la tontería en que tú estabas. Pero porque pensé. Pero tú no estás pensando. Así que ten la amabilidad. Lárgate de aquí. Realmente tú solamente perteneces a la calle. Bueno, es verdad. Personas como usted nunca me va a poner atención. Y es verdad, como dicen por ahí. Personas así solo pertenecen a la calle. Pero bueno. Yo quería enseñarte el plato contigo, pero. Gracias. Vete, vete, vete de aquí, vete. Ay, sé que me voy a arrepentir de esto. Oye. Ven acá. ¿Qué? ¿Qué pasó? Si vas a equipo conmigo. No, no, no. Sácate la tontería de tu equipo. Te voy a apoyar. Vas a estar en mi casa. Sí, sí. Pero tendrás que bañarte, tendrás que pensar de otra manera y. Y el baño es lo primero, sí. Así que vas a ingresar y vas a vivir bajo mis reglas. No puede ser nada. Ya, pero seré muy grave y vamos a estar tan fácil. Cállate. Cállate. Qué plata ni plata. Sigue. Dios mío. Sé que me voy a arrepentir de esto. Pasa. Qué linda casa. Sí. María la del barco. Yo sé que haremos un gran equipo y vamos a tener harta plata. No, no, no. A ver, a ver. Cállate. Nada de gran equipo ni de harta plata. Ya te dije. Si vas a vivir acá, vas a vivir bajo mis reglas. ¿Sí? Ya. Tranquilízate. Ahí está la nevera. Ahí hay algo de comida si quieres hacerte. ¿Me puedo bañarte a mí? Sí. Bañate, por el amor de Dios. Ok. Entonces, ¿qué se me bañe? Permiso, amigo. Sí, sí, sí. ¡Tarán! Te preparé un rico desayuno o almuerzo, pero lo importante es que como está riquísimo. ¿Tú hiciste eso? Yo lo hice. ¿Qué tal te parece? Sí te lavaste las manos, ¿verdad? Sí, sí me laves las manos. Tranquilo, siéntate, siéntate a comer. Ok. ¿Pero y la cuchara? Toma. Comételo todo, que te lo hice con mucho cariño, amigo, para estar fuerte a ese harta plata. Pero ¿sabes qué? Mejor cuéntame cómo terminaste así. No, no. Mejor come y después te cuento. No, no. Mejor cuéntame y después cómo. Bueno, pero come ya mientras te cuento, ¿ya? A ver, cuéntame. A ver, dime. Es que la verdad es que yo no era así. La verdad es que mi papá es millonario. Y bueno, yo tenía muchas casas, muchos carros, muchos condominios. Yo pasaba a viajar. Ay, sí, sí. Entonces yo soy el hermano de Messi. En serio, yo pasaba viajando, conocí muchos países, pero... Pero ¿por qué terminaste así? Es que la verdad es que me enamoré de una mala persona y... Bueno, me llevo por este camino y mi papá me quitó todo, pero... Pero bueno, ya, ya, ya pasó. Ya no quiero hablar de eso, por favor. Tú tienes que salir, ¿sabes? Yo también tuve una mala vida. Sin embargo, sobresalí y yo te voy a ayudar. Bueno, pero yo también sé dónde está el dinero. A ver, a ver, a ver, cállate, cállate. No, 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 no hables de dinero, por favor, cállate, ya. Vas a empezar, pero a mis reglas. Suave, de abajo, despacio. Y deja de pensar en eso, ¿sí? Pero es que yo sé dónde conseguirlo. Yo sé dónde conseguirlo. Mira, cállate, 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 ¿sí? Y primero báñate. Ya, hasta el hambre se me quitó. Me voy a ir a trabajar, por favor. No cometas una locura. Yo voy a traer ese dinero y yo sé dónde está. Gracias, mi Dios, gracias, porque salió todo como lo planeaba. Salió todo como lo pensaba, señor. Gracias, en serio. Yo necesito ese dinero, señor. Gracias. Esta mujer es una no... Yo tengo que llamar a la policía. Yo no puedo volver a la cárcel. ¿Qué hiciste? ¿A mí lo llegaste? Aquí está todo el dinero. ¿Te acuerdas que te dije que iba a traer dinero? ¿Qué hiciste? ¿A quién le robaste? Yo le robaste. Es mi dinero. Yo te dije que yo tenía mucho dinero. Tú no tienes dinero, por el amor de Dios. ¿A quién le robaste esa plata? Este es mi dinero. Yo lo traje. Yo lo conseguí. No, no, no. Tú no tienes dinero. Tú eres una... Sí, tengo dinero. No. Tienes a alguien de la calle. ¿Entiende? ¿A quién le robaste? Es mi dinero. Yo te dije que tenía mucho dinero. Tengo carros, tengo carros. Y mira, lo conseguí. Lo traje. Es mi dinero. Mira, yo acabo de llamar a la policía. Porque eso no... Me vas a meter en problemas, por el amor de Dios. Yo te dije que no. ¿Por qué llamas a la policía? Es más. Yo ya llamé a mi abogado. Ya está por llegar. ¿Qué abogado? Ahí llegó, ahí llegó. Hola, muy buenos días. ¿Cómo está? Hola. ¿Usted es el de la mañana? Así es. Señorita Maffer, mil disculpas por haberla tratado tan mal. Usted sabe que son situaciones que muchas veces uno se encuentra en la calle. Pues no... Oh, veo que he recibido una parte de la herencia. Sí, ya fui a una parte de la herencia. De la que dejó su papá. No, mil felicitaciones. Y esto es apenas una parte. Usted tiene empresas, tiene hoteles, una cadena de restaurantes. Increíbles. Felicitaciones. Sí, muchas gracias, pero yo no soy para ese dinero. Yo pertenezco a la calle. Entonces, eso es una fundación de niños, algo así. Yo no sirvo para tener mucho dinero. No, no. Mira. ¿Qué estás haciendo? Tú me dijiste que yo no merezco ese dinero. Yo soy de la calle. Yo no merezco todo eso. Escúchame. Sí, pero es que yo no sabía que realmente me decías la verdad. Mira. Tal vez Dios te está premiando. Esta es otra oportunidad para que te empieces de cero. Además, no desperdicies tu dinero. Mira. Tú eres bonita. Y puedes empezar. Esta es una nueva oportunidad para ti. Así que... Tómalo. Abogado, cambié de decisión. ¿Dónde firmo? Excelente decisión, señorita Maffer. De una, para firmar la nueva millonaria de esta ciudad. Felicitaciones. Bravo. Felicitaciones, Maffer. ¿Dónde firmo? Vamos, vamos para que firme, señorita Maffer. Vamos. Vamos, permiso. Sí, pase. Me decía la verdad la loca esta. La nueva millonaria de esta ciudad. Firme aquí, por favor, señorita Maffer. Esta segunda. Aquí.